Más sucesos en el municipio de Amatitlán, el cadáver de una mujer fue localizada en vuelta al lago. El Ministerio Público está tras la pista de los responsables. En el kilómetro 41 de la ruta de la circunvalación del lago de Amatitlán, bomberos voluntarios de la 29 compañía fueron alertados debido a que en el camino de terracería, cercana al camino que conduce hacia el centro recreativo IRTRA, vecinos del sector localizaron el cadáver de una mujer, quien fue identificada por familiares como Elena García, de 37 años. El Ministerio Público indicó que fue atacada a balazos por desconocidos. Investigadores manejan dos hipótesis, la primera que se trate de un asalto y la segunda de una venganza. Los pobladores solicitaron a las autoridades mayor presencia de agentes policiales en el sector, porque aseguran que frecuentemente se registran diversos delitos.